...todavía le avienta unos ganchos y aguanta de verdad con mucho conocimiento y dándolo todo por delante Se baja el aplauso, ahí hay que cuidarlo No hay que todavía sin sellar el aplauso fuerte para este charro que ha entregado de verdad todo, todo su conocimiento ¡Juventud, divino tesoro! Ahora vamos a acomodarnos para la jineteada Vamos a meter toros de práctica del entrene No tengo algún toro que repare espectacular, pero no sirve para entrenar También se trata de no arriesgar el físico, estamos entrenando A mí en particular me gusta generar con el pretal brasileño Es muy parecido al americano La única diferencia es que a lo mejor no te aprieta tanto la mano Y a la hora de apretar, si eres izquierdo, aprietas con la mano derecha, aprieta el pretal Y el americano, si eres izquierdo, aprieta por el lado izquierdo Entonces es que básicamente lo mismo, pero a mí en lo personal me gusta mucho el pretal brasileño Pues fíjate, este pretal me lo regaló Pollo Ríos cuando tenía yo como unos 13 años Y es con el que he charreado todos mis nacionales Ha estado conmigo en todos los campeonatos, ha sido campeón conmigo Aquí tratamos de ponernos unas espuelas que son como las de federación Pues para, a la hora de llegar a los nacionales, pues que no cambie, verdad Unas espuelas normales Nos ponemos cinta aquí en el botín para que a la hora de apretar las piernas no se nos vaya a salir el botín Para eso es esta cinta Después nos ponemos las espuelas A la hora de apretar las piernas no se va a salir el botín La verdad es que es una suerte Pues difícil Pero es muy bonita la adrenalina O sea, es muy bonito el pelear Pelear con un toro O sea, a mí en lo personal sí me gusta Me gusta Este... Y fíjate, cosa curiosa Yo de niño me crees que era muy miedoso Este... no me gustaba Era muy precavido Me gustaba mucho, pero... Pues conforme me fui enseñando Este... Pues te das cuenta que no... Sabiendo hacer las cosas y preparándote no tienes por qué golpearte Claro que puede pasar, pero... Pues es menos común Tratamos de ponernos cinta en la espuela también Para evitar que se mueva Para tratar que quede lo más pegado al botín que se pueda Tratando de que no se mueva La verdad es que me gusta mucho lo que es el rodeo Este... Pues soy fan de todos los jinetes de Estados Unidos De todos, de la PBR Pero en charrería también hay jinetes muy buenos que admiro Y me gustaría pues jinetear como ellos Vea cómo lo es Los Pollo Ríos Para mí, número uno en la jinetera de toro Charreando Este... Campeche Poncho Orozco Hay muchos muy buenos que... Que pues ahora sí que a todos les aprendemos A todos les agarramos un poquito Y a veces les preguntamos La verdad que una de las piezas claves en lo que soy yo ahora O sea, a lo mejor no... Mucha gente a lo mejor ya no lo recuerda Pero Gustavo Moreno Fue quien básicamente me enseñó a mí a jinetear Claro, mi señor padre Este... Siempre ayudándome Pero... Pero... Este... Gustavo Moreno fue pieza clave en... En esta suerte en mí ¡Grancho! 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 Bájalo... Bájalo... En el celular te dejan tres personas que te dejan ayudarte en los portales y alguien caer en la cola del toro y la cabeza. Música En los toros que me han tenido en los nacionales, sí había algunos que me han metido en apuros, sobre todo en las finales que es cuando meten pues ya ganado más difícil en el 2005 en el pitayo pues el pitayo se caracteriza por siempre meter ganado difícil yo creo que es de las mejores jimiteas que me les he quedado una jimitea muy bonita y que fue clave para la gran final expectante 10 estrellas todo listo recibiendo las palmaditas tradicionales para darle ánimo y dar lo mejor agarrándose con conocimiento de causa pero principalmente sabiéndole quitar los reparos al novillo, siguiéndole la cabeza porque puede salir hacia adelante hacia los dados, puerta pide y le sale un toro que está tratando de en verdad de luchar y está el charro sacando toda la experiencia manejando el brazo y vamos a animarnos, vamos a darle un aplauso a este charro que todavía le avienta unos ganchos y aguanta con mucho conocimiento y dándolo todo por delante se baja el aplauso ahí hay que cuidarlo no hay que todavía sacándole unos muletazos hasta torero nos ha salido José Andrés Azebez 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 una excelente toma y se abre la puerta el toro ahí está José Andrés Azebez Azebez un charro completo nacional el campeón actual que está defendiendo su corona ya quita el pretal pueden salir multiplicador de reparos su equipo una estampa hermosa padre hijo apoya ay señoras señores la fiesta a todo lo que da en el en Pachuca también me tocó un toro pues la verdad que muy impresionante por lo grande la verdad que si llegaba a pesar no sé 700, 800 kilos la verdad que sí nos puso a pensar pero pues como cada año yendo bien preparado y haciendo lo que uno sabe hacer pues tratas de dar lo mejor y de quedarte el equipo de apretalamiento el equipo de los hombres de a caballo que están en cada uno de los cuadros son parte importante adelante bueno vemos ya a José Andrés encajado en los lomos de este toro acomodando las piernas bien sentado sobre el pretal acomodando el hombro el codo y pide puerta y vamos a poner atención y ahí se viene ay mi amigo que toro no no le tope este charro sacándole bien los reparos conciéndole el fuego de la cabeza al toro y ahora se le cojan los reguiletes y vamos pues hay el aplauso vamos a motivarlo con este aplauso rebrando el pretal merijero puede salir un toro de mucho peso de mucha presencia y ahí vemos a José Andrés esperando el momento para fearse su equipo de apoyo y vámonos llevámonos fuerte el aplauso ahí mi amigo tiene que tener un brazo de acero para lo que continuamos ahorita son manejar la soga pie y a caballo pero que sé que el aplauso por esta quimiteada para José Andrés que ahí lo tenemos agarrando aire es esta acerca de la modalidad en el año de 1960 causó admiración que se presentara un equipo con tres elementos se abre la puerta se viene José Andrés a una mano bien sentado en los lomos de este toro que se mueve para un lado y para el otro porque se quiere sacudir al jinete pero vaya que trae un charro encima que se la sabe de todas todas le aguanta los reparos le aguanta los movimientos que levanta ya se le cayó el berijero que levanta este toro ya le quitó el berijero ya se bajó ya se llevó el berijero natural y también se lleva esta carretada de aplausos como me encantas mariachi con tu son de la culebra o tu balso de las olas o tu dulce pajarera o esa tu guadalajara que es carrito de aborrecer jose andrés jose andrés aceves en turno venga para los tapatíos y se viene la monta de jose andrés también un toro que le sale con reparos al frente se va recién se estampa en la barda pero jose andrés bien agarrado a la gaza no lo desacomoda nada jose andrés también se ha distinguido bastante por ser espectacular jinete de toro así preparándose para desmontarse pidiendo el apoyo de sus co-equiperos para asegurar la monta y su equipero lo enlaza el novillo acomoda el prestal para bajarse y llevarse el prestal en la mano venga el aplauso para jose andrés a cebes a cebes buena la ejecución vimos como como rápidamente le ayudan para cuidar la integridad del jinete básicamente esto es por lo que tenemos que hacer el ejercicio de los charros completos ya que tenemos que bajarnos del toro cambiar las espuelas arreglar tus habas de manganas calentar y meterte a manganera y continuar con el paso o sea que la verdad que si un charro completo bien preparado creo yo que si puede estar considerado como un deportista de alto rendimiento porque la verdad que es mucho el desgaste que hace uno con con el montarle a un toro y después concentrarte en lo de la soga la verdad que a veces que te sale un toro bueno te tienden en los brazos no puedes ni la soga y creo yo que es una pieza clave en un charro completo el traer mucha condición aquí también este dependes mucho de tus compañeros la verdad que detrás de lo que es el chiringas hay un equipo bastante amplio este de trabajo como lo es pues todo el equipo de Rancho Las Cuatas la pieza principal en en todo lo que he logrado que es mi señor padre que es a quien le debo todo todo lo que he hecho y todo lo que tengo a mi tío Chuy a Cebes el pelado Vera mi padrino Juan Soltero Diego Ibarra que es mi compañero de toda la vida a todos los muchachos que me ayudan detrás de ensillar la verdad que que sin ellos creo yo que no no hubiéramos logrado lo que hemos logrado hasta ahora ahora sí que hasta mi hermana mi mamá tienen este pues sus sus cosas en las que en las que me ayudan en en mi alimentación al prepararme para un charro completo en mis ejercicios en lo que hago de ejercicio o sea que pues todo influye en en prepararte también mentalmente en todo el apoyo que te dan tus familiares eso eso la verdad que te hace todo más fácil y lo que les mencionaba es la verdad que es muy complicado el el meterte a hacer una suerte que es de fuerza de concentración y sin aire la verdad que al no traer aire es algo complicado este lo que lo que vivimos los charros completos como ya mencionábamos pues tratamos de calentar de sentir tus armas sentir tus fogas que estén este cómodas que te sientas a gusto con ellas y es es base para que te vaya bien ya dentro del ruedo el entrenamiento es la base del éxito entrenen mucho que se preparen que siempre traten de ser el mejor que vean a alguien que les gusta como lo haga que traten de hacerlo como él es bueno tener un motor alguien que te guste como charrea así como muchos charros me ayudaron a mí en mi vida como señor padre Enrique Ramírez mi padrino Juan Soltero Pepe Santerio muchos maestros que tuve yo de joven y que ahorita pues ya he brindado frutos mí pues en mi vida Normalmente me cambio las espuelas, preparo lo de las manganas a pie, trato de pintar un par de manganas a caballo, es algo que hago continuamente, entonces la verdad que en los charros completos pues creo que es una de mis piezas clave, de mis suertes fuertes y pues tengo que no descuidarlo. Música 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 El campeonato que más se me ha complicado, más difícil ha estado la final, creo yo que hay dos, yo creo que la de 28 en Pachuca, que fue contra Titín Perea y Enrique Jiménez, creo que ha sido una de las más difíciles. Y creo yo que la pasada en Morelia con mi compañero Diego Ibarra y con Titín Perea, lástima que Titín ahí se dio un percance y se lastimó. Pero ha sido una de las finales más difíciles sobre Morelia, en lo deportivo porque Diego Ibarra es un cerrazo y también en lo sentimental porque nos dividimos prácticamente en todas las finales. En la final Diego me ayudaba, Diego me apoyaba en todo, me leí el pensamiento, entonces pues fue una persona que extrañé lo que te digo que es atrás de un cerro completo, fue una persona que sí extrañé y que pues quedé contra él, entonces sí fue una final complicada. Yo creo que esas dos son las que más me ha marcado el ganar, o sea, el lograr el triunfo porque ya no han estado muy difíciles. Yo el primer cerro completo que pasé fue en Puebla, Puebla 2011, fue mi primer cerro completo de 15 años, de 15 años fue mi primero, de no pasear a la final, hice una buena actuación de 155 puntos más o menos. Ya mi primer campeonato ganado fue en el 2002 en Zacatecas, la verdad que a mis 16 años era un niño yo, inmaduro, la verdad que no tenía el colmillo que a lo mejor tengo ahora, me lo juro que yo charrié, charrié bien, ya pasó a la final y yo veía a mi papá y a mi padrino Juan haciendo cuentas en la charra de la noche, que si pasamos, que no pasamos, yo la verdad que no sabía ni qué, o sea, estaba inexperto, la verdad que ni me la creía. Ya donde ya me felicitan todos, ya pasaste la final y todo, pues te lo juro que no me la creía, pues ya nos quedamos a la final, la final que la charrié con mi tío Toñeras Aceves y con el cabezón, la verdad que fue una gran final, lástima que por ahí Toñeras también tuve un percance y en el toro se lastimó y también Víctor Hugo Flores también se lastimó en la jineteada, entonces pues fue una jineteada que a lo mejor gané con las circunstancias, pero tú bueno, al fin el ganar es ganar y te digo una charriada buena, se puede decir, y la verdad que me hubiera encantado que los dos se habían terminado a la final, pero bueno, Dios así lo quiso y la verdad que sí, marcó ese campeonato el inicio de lo que es el Chiringa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, mira, por lo regular a mí me gusta hacer lo que son los rollos de la mano izquierda medianos. Si está más larga, pues lo haces un poquito más grandes para que sea cómodo en la mano izquierda, que los domines. Entonces, o sea, eso son cosas primordiales en las manganas, el acomodar bien. Lo que te decían las piedras es el estar cómodo para intentar lograr la mangana lo mejor que se pueda. ¡Ay! Por lo regular en las manganas a caballo, como todos lo han visto, tiro mis dos manganas de máscara con la misma soga. Y mi mangana de contra con otra, ¿por qué? Este, creo yo que son muy diferentes manganas, entonces el casquillo, la soga, el grueso, el peso, te acomoda más para una que para otra. Entonces, pues, si puedes cambiarla, creo que es mejor tirar con lo que más se te facilite una u otra. ¡Va bien! ¡Va bien! Vámonos para la segunda oportunidad Ahí es ese jovencito José Andrés Aceres Soltando su lazo Mientras los alrededores le llevan nuevamente Por el lado de la máscara a la greñuda Le echa una miradita La manda cara Allá las manitas Sí señor Y de los dos La causa y delicias de todo el equipo Suelta su gloreo Adornándose con esta bonita canana Sacando la bala calibre 30-30 La mete al fusil Cortando cartucho Prepara, apunta Fuego al corazón Se la pone Y venida de muerte para quemar a un viejo A Bárbaro Se prenden nuevamente las emociones La negra Haciendo la primera oportunidad Con remate máscara 12-12 de febrero 24 puntos Todo un haber extraordinario Ahí viene un floreo de lujo Ahí viene la mangana Viene la yegua Buena velocidad Está mandando Lleva la mangana Y la derriba Sí señores Sí señoras Este es José Andrés Aceves Aceves Defendiendo Con todo Su título Porque es el actual Contrucción de la primera oportunidad En máscara 12-12 de floreo 12-12 de infracción Contrucción de la aceves Contándole pomada de Cuyutlán En la grupa La yegua Suelta nuevamente La gama de adornos Que le permiten Encarecer La oportunidad Le manda este maravilloso cambio Para poder Estar con la mirada En el físico De la yegua Viaja la lazada Pone Lleva Amarra Maromea Y adentro Está la fiesta A Bárbaro Viven las emociones Al rojo vivo Esto es Pachunga Estamos viendo hoy Y que Hoy representa Nayarit ¿Cuál es tu punto? Algo que reconocerle A José Andrés Es la edad Tan corta que tiene Y tantos títulos Que ya tiene en la bolsa Bueno Vámonos Ya Salió la yegua Aquí va Aquí va listo De espaldas Sí Ay, 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 ay ¡Ahí! ¡Sí, señor! ¡Que el público despierte Antes de emoción De las bancanas A caballo! que se sienta el apoyo, la pregunta, la incógnita, llegará el 7, y ahí inicia José Andrés, bien con ese floreo, con todo y cabeza de su cabalgadura, con el resorte, siguiendo con el contra girado, las arrancadas por la espalda y el resorte con giro, el sencillo acomoda el cuerpo, acomoda el cuerpo, la levanta, le baja vueltas y la derriba. Rematando de máscara, 22 puntos en su primera oportunidad. Sí, ya vamos ahora a la suerte del paso, al igual que en la jineteada del toro, nos ponemos unas espuelas que son las que te dan federaciones, las nacionales, son unas espuelas iguales o similares, lo hacemos con el fin, que a lo que llegamos a la nacional, no extrañemos a lo mejor una espuela mejor o que nos sintamos raros. Como te digo, básicamente este es mi entrenamiento para un torneo o un nacional de charro completo. Sí, fíjate que yo fui pasador casi un año, te puedo decir que medio año, en el equipo de tres potrillos, cuando yo empecé a charrear en el equipo de tres potrillos con los adultos ya, yo era solamente terniado, y después con el paso del tiempo, yo entré en el 2012, en el 2012 quedo campeón de charro completo, y ya mi papá me da la oportunidad de manganer a pie en una sí y una no, ese año jinetié, pues casi medio año yo el toro, le ayudé mucho al jinete que estaba en tres potrillos, a veces le complicaba ir o cosas así, pues yo jinetié el toro, y después ya al 2013, se nos golpeó lo que es el pasador, y tuve que brincar yo casi medio año, y la verdad que es una suerte muy padre, a mí sí me gusta en lo personal, trae un caballo bueno, un caballo que te acomode, la verdad que es una suerte muy bonita, y la verdad que sí lo disfruto mucho, es muy bonita la adrenalina, al necesitar un paso para ganar, para pasar una final, a mí básicamente me tocó la época de tres potrillos, de ser niño cuando estaba Guillermo Sánchez, que yo creo que ha sido jineteando la yegua, y haciendo el paso número uno en toda la república, de lo mejor que ha tenido México, me tocó la fortuna de aprenderle algo a él, y que me corrigiera algunas cosas, mi señor padre, que fue el charro completo, que también en su juventud hizo el paso, y mucha gente que me ha apoyado, Martín García, la gallina, que es el pasador actual de las cuatas, que es un pasador, la verdad que creo yo, que está entre los mejores cinco, y pues me ha tocado la fortuna de tener grandes pasadores y compañeros, entonces pues creo que hay mucho que aprenderles. ¡Gracias! 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 La verdad es que no me gustan mucho las salidas de panza con chaleta, es un poquito estorbosa, pero pues bueno, ya es obligación en las charreadas y pues hay que acostumbrarnos a todo lo que nos ponen. Y por seguridad es mejor que lo hagan. La verdad es que no me gustan mucho más. La verdad es que no me gustan mucho más. La verdad es que no me gustan mucho más. La verdad es que no me gustan mucho más. Amigos, esto fue un poquito de lo que es mi preparación para un nacional, para un cerro completo. Agradecer a todos mis compañeros, a todos los que me ayudan en este entrenamiento, en este pequeño cerro completo, agradecer a mi señor padre, que es mi maestro y quien está atrás de todo esto, y la verdad que muy contentos y espero que les haya gustado este pequeño cerro completo. ¡Jalisco! ¡Vamos con el paso de la fuerte! ¡Se ha tomado! ¡Se ha tomado! ¡Eso! ¡Juventud Divino Tesoro! ¡Se ha acomodado, se ha acomodado! ¡Ahí están cayendo ya las prendas! ¡Esta juventud no cabe duda! ¡Ahí tenemos a José Andrés López! ¡Este campeonato nacional! ¡Todo se define en esta suerte! La verdad es que es emocionante y José Andrés Aceres Aceres haciendo el cambio de caballo al bruto y llevándolo y los arreadores están trabajando ahí pegados como si fuera algo natural en este equipo, el poder tener todos los logros, apoyando a su charro, a este jovencito que se ha venido desarrollando en la vida, como buen atleta y como buen hijo, como buen estudiando, lo van llevando. ¡Inicia tiempo para que se desmonte el jinete! ¡Vean cómo lo cuidan! ¡Cómo se baja! ¡Ah! 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 ¡Pone! ¡Ahí a la... En su casa buena esposa y anda buscando otra cosa. Bueno, aquí tenemos a José Andrés. ¡Vamos José Andrés Aceres Aceres! ¡Aceres! ¡Le brinca! ¡Aprietan! ¡La llevo a sus compañeros! ¡Equipazo ahí! ¡Vean! ¡Le invitan! ¡Vean nada más en ese cuaco al vino! ¡Qué bonito ejemplar! ¡Y qué manera de cerrar esta competencia! ¡Vean! ¡José Andrés Aceres! ¡Aceres! ¡Y vamos a ver de qué color pinta el colorado! Ahí lo tenemos recibiendo su briñuda, acomodándose y el cuerpo de arreo ahí. Y vamos a ver la yegua que no quiere agarrar velocidad, la yegua recargada sobre la cabalgadura mansa cayéndole los lomos. ¡Y vámonos! Pegados con él el cuerpo de arreo. Aquí lo vemos cubriéndolo, agarrando la oreja y poniéndolos pies en la tierra, logrando el primer lugar. ¿Qué te parece, profe? Ahí están los sentimientos. ¡Renicencias! Ahí se abre la puerta, va a salir la yegua. Paso a pasito, listo, José Andrés. Ahí le pepena las grines. Está buscando el momento de brincarle. Vamos a ver cómo lo hace. Segunda vuelta. Ya va para la segunda vuelta. ¡Y nos acomoda! ¡Le brinca! ¡Le brinca! Ahí está sobre los lobos de esa yegua. Bien apoyado por sus compañeros de equipo. Tiempo para que se desmonte el jinete. Beto, ya podremos decir seis veces. Bueno, pues. ¡Recibamos! ¡Las matemáticas son frías! ¡Recibamos! Ahora a José Andrés Azeves Azeves. Y bueno, José Andrés pidiendo que le liberen esa valla. Y se va acomodando. Se prepara José Andrés. Porque ahí arma el brinco. Los barriadores haciendo su labor. Y lo van cuidando y protegiendo. Una yegua que no le presenta muchos problemas. Pero de igual forma, José Andrés. Bien, bien agarrado a la crin de esta yegua. Y sobre todo, vean la tipiti. ¡Y ahí se corona! ¡El grito del pabellón Don Vasco! Para el siete veces campeón nacional, Charro Completo. 22 puntos del paso. Y que nomás le pido el favor que no deje de practicar. De echarle ganas. De no perder el piso. De ser lo humilde y sencillo que ha sido siempre. Yo le quiero decir a mi hermano que estoy muy orgullosa de él. Que siga así de humilde como es. Y con esa dedicación increíble. Porque él se apasiona con este deporte. Y pues decirle que lo quiero mucho y que siga así. Yo le quiero decir que estoy muy orgullosa de él. Que siga como es hasta hoy. Que no pierda el piso. Y que le siga echando ganas. Que no pierda el piso. Que no pierda el piso. hacer nada, gracias a toda mi familia y a todo el equipo de Rancho Las Cuatas que son quienes me apoyan y ahora sí que estos torneos los ganamos todos. José Andrés Aceves Aceves, siete veces campeón nacional del charro completo. Venga el aplauso y señor director, otra Diana. Gracias por su presencia. Gracias.